Bienvenidos, vamos a continuar aquí con esta campaña, a ver cuál es la que menos colonia nos pide. Aquí nos pide 800, 1000 y 1000. Aquí nos dice acabar con todos los infectados y va a haber oleadas. Sí, tiene pinta de que va a haber oleadas. Resistir a todos los enjambres infectados. Vale, vamos a hacer este de aquí, tierras gigantes. Tenemos 77 días. Vamos a jugar el mapa. Vamos a ver, vamos a ver cómo está distribuido el mapa. Nos hemos puesto en el medio, que sí. Pues no, en una esquina. Un nuevo zombi. Infectado gigante. Vale. Pues... Vamos a empezar así y... Vale. Este que vaya eliminando zombis. Vamos a ver dónde están los zombis. Por aquí... Esto está cerrado. Vale. Eh... Detrás nuestro podemos estar seguros que no nos va a venir nada. Esto está repleto zombis. Está repleto de zombis. Vale. Vamos a cabaña al cazador. Aquí... 19, 19, 20. Uy, 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 uy. Cuidado. Cuidado, cuidado. No, por aquí no hay nada. Por aquí no se puede poner. Qué raro. Vale. Vamos a... Vamos a... Oye, esto está hasta arriba de zombis, eh. Me parece a mí. Voy a ver el lado izquierdo. Mira, por aquí también pasa. Vale. Eh... Van... Más cameñas. Por aquí no nos deja más. ¡Hala! Ahí sí nos deja. 15. Vale. Incluso luego aquí podemos colocar más casas. Pues mira. Justo nos ha dado. Y no molestamos a nadie. Y... Aquí nos da... Nos da para una fila. Vale. Vamos a... Poner aquí... Más casas. Y luego... Aserradero. Aserradero nos falta oro. Vale. Vamos a esperar por el oro. El mapa es bastante curioso. Está plagado de zombis. Es... Bastante curioso. Eh... Patrullar. Una avenida patrullar continuamente. Vale. A ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos madera. Madera. Vamos a empezar. Trece. Uy, uy, uy. Aquí pone algo. Dieciséis. Dieciséis. No podemos. Nueve. Uy, catorce. Catorce. Nos interesa bastante. Y si colocamos por aquí... Bueno. Muros de momento no vamos a hacer. Y nos hace falta. Lo que necesitamos es esto. Expandirnos. Expandirnos. Ya. Vamos a pillar aquí. Y... Y ya no nos llega para más. Necesitamos oro. Vale. Pues esperamos a por oro. Patrullar. Y si los doy aquí, ¿qué? Que no la líen. Lo único que no la líen. Venga, venga, venga. El francotirador este nos está limpiando un buen cacho. Uy. Aquí en el medio es hierro. Justo lo que necesitamos. Vale. Vamos a ver... Casas. Vale. Por aquí vamos a colocar casas. Luego aquí, ¿qué pasa? Vale. Aquí tenemos un espacio para colocar más casas. Si nos dejan... Mira, aquí. Pum, pum. Perfecto. Luego... Nos falta madera. Y... Expandirnos más. Vamos a colocar aquí uno. Y aquí otro. Esto es piedra, no es hierro. Ese de ahí es un zombie. Es un zombie. Retirada. Fijaos, un momento nos despistamos. Y la que sería. Ahí está. Vale, 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 vale. Qué peligro. Vale. Vamos a dejar... Vamos a dejar aquí uno. Aquí otro. Y por aquí nada, los vamos a ir masacrando. Vale. Ya... Ya se acercan ellos a nosotros. No nos hace falta ni que nosotros nos molestemos en... Hoy vamos a hacer una cosa así. Y por aquí una cosa así. Y creo que ni nos conviene... Nos conviene... Y nos conviene... Eh... Hacer un muro, de momento. Porque no nos va a atacar nadie. A ver, la misión de aquí es... Mil... Y acabar con todos los infectados. Vale. Eso no significa que tengamos que relajarnos. Vale. Eh... Vamos a... No podemos... Ah, es que nos falta esta. Vale. Vamos a esperar. Vale. Eh... Tenemos aquí para más granjas. Eh... No me deja. Uy... 10... 11... Vale. Pues colocamos por aquí. Y aquí un poco a lo mismo. Oh... No nos deja. Espera. ¿Y aquí? No, no nos deja. Vamos a expandirnos... Aquí. 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 Vale. Y lo que propongo yo... Como vamos de madera... Bueno, vamos subiendo poco a poco... Y... Podríamos... Construir... Unas torres. Construimos una torres... Y vamos avanzando por torres. Como no... Necesitamos... Como no nos van a atacar... Somos nosotros los que atacamos... Pues... Con torres yo creo que... Nos debería de valer. Vale. Avanzamos. Vale. De momento... Lo llevamos así... Eh... Creo que nos tenemos que acercar un poco. Vale. Vamos a colocar... Por aquí una torre. Vale. El francotirador nuestro sigue cargándose ahí a... A individuos. Vamos a seguir... Expandiéndonos. Vale. Una vez que esté construida esta torre... Podemos tener a raya... 100%... Al menos este cacho. Y al menos de que se junten... Que lo dudo... Aunque aquí... Con este hay que tener un cuidado tremendo. Vale. Vale. Tenemos la zona bien vigilada. Tenemos madera. Nos falta... Energía. Nos falta energía. Vaya, vaya. Eh... Voy a poner aquí una... Y ya está. Y ahora... Todo este aquí... No hay... Oh, Dios. Espera, que vienen. Que vienen de repente de golpe... Ah, pues no. Bueno. Podemos tranquilamente dejar este por aquí. Y... Si acaso... Si que podríamos hacer un muro... Yo creo que un muro... Nos conviene siempre. Así que vamos a... Ponerlo así. Más por si acaso... Que por otra cosa. Y... Podemos construir casas... Donde queramos. Yo es que esta parte de aquí... Para granjas... Estoy seguro que daría un montón de alimento. Entonces... Casi... Ni nos interesa. Luego... Uy, uy, uy... Hay muchos zombies. Lo que yo quiero saber... Si expando más... Y yo que sé... Me construyo una torre por aquí... Cuando podamos... Esta zona aquí... No la tenemos... Vigilada, eh. Eh... Tengo que poner muralla... Porque si no... Con el rango de este... No... No llego a ver. Vale, ya tenemos para torre. Pues mira, voy a poner una torre... Aquí. Vamos a ver... Voy a poner... Empezar a poner por aquí casas... Por aquí también vamos a poner una torre... Y cuando tal... Pues tenemos todos en torres... Y ya está... Este francotirador... Se está cargando todo lo que está pillando... Atención... Building completed... Atención... Building completed... Vale... Casas construyendo a tope... Eh... Más torres por aquí... Espera... Vamos a ver a cuánto llegamos con este... Bueno... Llegamos a bastantes... Podríamos... Uy... Tenemos que reparar... ¿Dónde? Porque aquí... Lo importante es que no se cuela ni uno... Mira... Míralos... Sí... Aquí sí que va a hacer falta muro... Por mucho que tal... Va a hacer falta muro... Y aquí... Pum, pum, pum... Y... Espera... Que aquí vamos a colocar... Una... Una puerta... Cuando podamos... Vale... Y... Y... Yo creo que de momento... Podríamos aprovechar... Todo esto para hacer alimento... Ya luego lo quitamos... Y ponemos... Luego lo podemos quitar... Y añadir... Añadir pues las granjas... De momento lo vamos a hacer así... Eh... Aquí me interesa poner una señal de estas... Así... Luego... Muro... Pues mira... ¿Qué te voy a decir? Pues mira... Podríamos cerrar cogiendo el árbol... El francotirador sigue por ahí... Vale... Nuestro principal problema... Es... El siguiente... Y es que a la hora de expandirnos... Tenemos que hacer algo así... Exacto... Ponemos el aquero más cerca... Ese... Está yendo por la torre... Vale... ¿Dónde nos están atacando? Aquí... ¿Qué pasa aquí? Eh... Bueno... Vale... Vale... Aquí el francotirador no puede estar solo... El francotirador no puede estar solo... Vale... Vamos a meterlo aquí... Vale... Vamos a meterlo aquí... Eh... Vale... Vamos a hacer la monalla así... Y luego una puerta... Una puerta... Una puerta... Eh... Vale... Vale... Y vamos a poner... Oye... Aquí nos hemos dejado un pequeño cacho... En el muro... Que se puede solucionar así... Luego aquí... Se puede construir aquí una torre... O aquí... Y tendríamos cerrada la zona... Que ya... En caso de cualquier cosa... No nos tenemos que preocupar... La zona está... Defendida... Eh... Vamos a hacer así... Y luego tenemos que añadir aquí... Necesitamos madera... Vale... Esperamos a generar un poco de madera... Aquí... No nos deja... Aquí yo sé que no se va a poder... Eh... Plantar nada... Porque esto es... Hielo... Aquí donde la pradera... Se va a poder... Se va a poder poner... Granjas... Aunque para eso... Antes tenemos que mejorarlo... Venga... Vamos a entrar aquí en la torre... Y luego... Vale... Vamos a cerrar el muro... Vale... Ya está... Hemos cerrado... Quedaría esta zona de aquí... Y ya estaría esto protegido... Eh... Luego... Quiero este... Este aquí... Que vaya limpiando... La zona de aquí... Aquí ha limpiado un buen cacho... Un muy buen cacho... Eso es... Eso es... Justo lo que necesitamos... Por aquí podrán cruzar esto... Uy... Ahora que estoy viendo esto... Conviene más... Cerrarlo así... Exacto... Vale... Y luego... Haces un muro aquí... Y ya está... Vale... No tenemos... Para... 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 Vale... Vamos a expandirnos... Vale... Ya tenemos para esto... Cuatro... Cinco... Cuatro... A ver... Pero si aquí es cinco... ¿Para qué lo construyo aquí? ¿Estamos bobos o qué? ¡Hala! Al construirlo... Me da la mitad... Vamos a poner aquí una torre... Y luego aquí... ¡Pum! Vale... Vale... Y... Y... Espérate... Que puedo poner una... Madera... No... Una... Digo... Una madera... Una puerta... Por aquí otra vez vienen zombies... Vale... No pasa nada... Porque se le golpea siempre... Mmm... Energía... Trece... Necesitamos trece de energía... La energía necesita madera... Pues ya esperamos... ¡Venga! Abrimos fuego... Nos retiramos... Que el otro dispare... ¡Fuego! ¡Y fuego! Vale... aquí hay uno, venga, a por él vamos a ver si por aquí hay gente ahí hay muchos, eh, ahí hay muchos otra vez atacan ahí aquí no hay nada o qué pasa no, 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 qué digo pues fíjate que antes limpiamos aquí la zona pues de poco sirvió vale vamos a construir esto, molinos molinos vale, hemos construido ahí dos tenemos que esperar para la puerta no tenemos madera venga, cárgate los que hay pues que estoy pensando que podemos cerrar aquí y aquí así y nos quedamos con esto de aquí abajo tenemos 77 días hay que avanzar rápido, rápido, relativamente rápido espera, tenemos aquí una puerta vale, hacemos así y esto así vale, ya está ya tenemos toda la muralla la cosa es que aquí que hay vale por cierto, el francotirador te pone alguna vez la experiencia es veterano es veterano, vale es veterano que se cargue ese bien, bien joe le vienen corriendo pero este me da igual, eh me da igual se lo carga todo vale 40 de madera vale, pues vamos a esperar y y nada 40 de madera vamos a esperar un poco lo construimos tenemos aquí zona buena para construir luego para plantar tenemos también ah, mira ahora que me doy cuenta bueno, espera vamos a construir esto y no quiero holo 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 es el problema ves, ahora vienen 3 4 el otro aquí no hay gente o qué pasa ok, si aquí no hay esto es fácil hago aquí un muro provisional hago aquí un muro fíjate y ya está por cierto aquí antes que nada espera, espera, espera quiero construir eso espera aquí hay algo no hay nada vamos a construir rápidamente lo que me interesaba a mí que era esta fábrica da igual por donde la pongamos porque al final esto está vacío esto está vacío no hay nada literalmente vale vale, vale, vale pues podemos hacer un pequeño avance vale tú que estás aquí vente para acá tú que estás aquí vente para acá podemos adelantar la muralla y construirla por aquí vale vale, a ver hasta dónde expande eso y luego aquí ¿qué hay en este bosque? nada pues incluso podemos hacer la muralla por aquí ¿qué pasa? vale nada al otro mundo vale pues para mí que vamos a expandir por aquí y por aquí abajo uy, por poco pensé que no se podía vale el tren ha llegado a la estación muy bien por el tren vamos a pues vamos esta zona la vamos a toda a pillar llegando hasta el hierro incluso vale ahora que veo podemos pillar aquí más alimento y lo vamos a hacer reparamos aquí y no, ¿qué es esto? plataforma petrolífera bueno petrolífera uy yo no sé ni vale fuera aquí no hay nada o sea podemos estar muy muy tranquilos vale pues lo que vamos a hacer es que yo creo que ni hace falta eso con que coloque aquí este y este aquí bueno fíjate viene por aquí un zombie ya ves ¿dónde está? adiós infectada presa de carne retirada adiós fuego 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 ¿de dónde han venido esos? adiós adiós vale 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 no no hace falta no hace falta tranquilo el muro va a hacer falta eh sí vamos a colocarnos ahí el muro va a hacer falta parecía que no pero sí y vamos a ver cómo lo hacemos vamos vamos a reparar todo muro hace falta no nos engañemos ahí va vale da igual hacemos así se van atacando ahí pero este llega ¿no? sí llega perfectamente perfecto adiós esto se infecta en un momento ¿dónde están atacando? oh no ya es que el problema de aquí ¿cuánto está esto? esto todavía le queda vale sin duda vale cada poco salen zombies y salen de aquí y de aquí bueno de todos modos nos interesa bastante expandirnos porque si no tú ya me dirás cuidado joder le están quitando eso la vida vale reparamos ahí en un momento ¿cuánto de vida le queda a esta? vale el francotirador un poco longuis ¿dónde está? vale eh buah vamos a expandir la muralla eh digo expandir vamos a vamos a cerrar aquí ahora ya está me faltaría ahí uno pero supongo que no tengo soldados para todos los lados vamos a mejorar la granja entre otras cosas podemos construir la academia no porque nos falta piedra podemos construir la cantera no porque nos falta madera la cantera está aquí me caches en la mano eh una ranger ahora es veterana sí el problema aquí como nos lo montamos porque ahí arriba me queda un hueco pues no me va a quedar otra que meter aquí el de arriba aquí porque no voy a dejar eso desprotegido lo bueno es que hacemos aquí como una mini red de de protección parece esto a ver pues no entiendo por qué no me deja ahí sí ahí no vale pues aún esto cada poco nos van a atacar a ver venga y venga aquí lo que podemos hacer es cerrar así y así ya está de momento hasta que no cierre no voy a construir absolutamente nada ahí porque no me fío necesitamos piedra y para la piedra necesitamos cantera vale y 5 5 5 vale lo máximo aquí parece que es 5 pues ahora empezamos vale así y ya no me deja más porque necesito madera estamos atirando solo con uno con una serradera ¿dónde me deja colocar otro? por aquí me dejaría no y aquí lo voy a construir pero si más adelante tengo que quitarlo lo quito me lo voy a jugar aquí y bastante vale vamos a poner aquí uno aquí ya no se puede ponerlo vamos a cerrar aquí y aquí así y aquí como se pueda si se puede así perfecto vamos a ver aquí así vale nos tenemos que dar un poco de prisilla empieza a abrir fuego tú aquí pues mira yo no hay que ser avariciosos pero oye si nos deja la oportunidad de coger aquí más pues se coge más aquí sí que vamos a cerrar ya ay no nos deja ahora sí vale hacemos así hacemos aquí así venga abrimos vale tenemos una zona asegurada luego aquí nos falta asegurar otra zona vale hacemos así pueden colarse por los lados si es así no me no me hace ni gracias y me parece que sí que esto hay que entre otras cosas vale esto lo vamos a hacer así pero aquí que sí 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 se puede no 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 quita esto vamos a tomar aquí que es lo que nos interesa hacemos aquí bien el muro y aquí es que el problema que